Ya la conozco desde hace años porque ya la habíamos tenido en nuestra hora con Leti, pero ahora la tenemos aquí en los estudios de Azteca Tuxón a Isabel Soto Quijada. Ella viene representando Tucson Balloons Decoration, que es tu propio negocio, ¿verdad? Sí, una pequeña empresa que nació hace siete años y ha crecido gracias a Dios y gracias a las personas que han apoyado muchísimo, muchos clientes y aquí seguimos. Oye, pero estas decoraciones de globos se me hace un poquito difícil. ¿No es difícil hacer ese tipo de decoraciones? No, de hecho es más práctica. Es cuestión de empezar como todo, practicar y seguir innovando, tratar de buscar cosas nuevas y siempre estar tratando de estar a la vanguardia de lo que la gente te pide y lo que te gusta. Fíjate que es lo bello de tu negocio que tienes esa creatividad, esa, pues te voy a decir una cosa, es talento. Es talento porque para hacer ese tipo de decoraciones, son pequeños, grandes, hablando de ese tipo de decoraciones, lo haces para eventos grandes, para salones, fiestas, ¿para qué tipo de eventos? Para todo tipo de evento. Hacemos desde un cumpleaños hasta una boda, en un parque, en una casa, en un salón, donde nos pidan de lo más chiquito a lo más grande, no importa qué tan grande sea, podemos hacerlo. Y fíjate que eso de los globos ya ahorita es muy, muy común o muy popular más bien, muy popular, porque donde quiera que llega uno a una fiesta, ya sea, como dices, tú, pequeña o grande, siempre los globos son muy llamativos y son bellos, especialmente como los decoran ustedes. Es lindísimo, lindísimo. Felicidades. Muchas gracias. Oye, también, pues, te doy las gracias a ti y a toda tu familia que van a estar apoyándonos en Fiestas Patrias. Sí, ahí estaremos puntuales, como siempre, es algo que nos distingue a nuestra puntualidad, nuestra responsabilidad de siempre hacer lo que nos pidan y estar ahí, y sobre todo la dedicación. Yo creo que esa es la palabra que nos define como negocio, dedicación, poner mucho detalle en cada evento. En cada evento. Y también, pues, veo que, oh, antes de que se me olvide, ¿qué colores de globos vas a tener ese día de las Fiestas Patrias? Pues, lo típico, verde, blanco y rojo. Eso es lo que te iba a decir. Yo me imagino que nos vas a poner el color de nuestra bandera. Sí, sí. Muy orgullosos. Muy orgullosos. Bueno, muchísimas gracias. Yo te agradezco muchísimo y también a, pues, a Mónica Bálica que te invitó y, pues, ya tenía años que no te veía. Felicidades por este negocio que tienes porque es hermosísimo. Pones muchas caras felices con los globos y esas decoraciones tan bellas.